35 homicidios colectivos en lo que va del año del 2020 en Colombia 9 de ellos en el mes de agosto 4 masacres en 48 horas en su mayoría jóvenes e incluso menores de data pero donde estarán estos sujetos que se hacen llamar gobernantes que estarán haciendo al respecto ya que nuestro presidente está enfrentando las tragedias cambiándole el nombre a las masacres por homicidios colectivos 9 asesinatos en Samaniego 5 en Cali 3 en Ricaurte la lista sigue y nos seguirán masacrando no nos vamos a dejar condenar por la violencia no nos vamos a dejar llevar por las decisiones que este incompetente títere va a tomar este país es una burla tenemos un nobel de la literatura en un país donde no lee tenemos un nobel de la paz en un país violento y nos vamos a dejar y nos vamos a dejar